Los miembros de la Asociación Integral de Nefrópatas del Estado de Guerrero se deslindaron de la manifestación que hicieron, un grupo de enfermos renales en la inauguración del tianguis turístico el pasado domingo, donde exigieron el regreso de las operaciones de una empresa subrogada que tiene contrato con el IMSS y la cual dejó de operar porque tiene una multa a nivel nacional por las autoridades de salud. Dijeron que no ha habido fallas en la atención en las unidades del IMSS o en las clínicas subrogadas que tienen la institución con clínicas privadas y que atienden tanto a pacientes del Issste como del IMSS. ¿Por qué 40 personas, 50 personas estaban decidiendo por nosotros, por lo que realmente somos enfermos renales? Yo no vengo aquí a defender a ninguna institución, sea Santa Lucía o sea RW. Yo vengo a hablar la verdad de cómo estamos nosotros ahí. El Seguro Social ha mandado pacientes tanto a RW Solutions que está en el hospital Farallón y Santa Lucía el hospital. Y había también la empresa Fresenius. Ahí había la mayoría de pacientes, 250 de pacientes que había ahí. Lo que a mí me informaron en la delegación de Acapulco es que se iba a suspender el servicio de Fresenius porque había un problema a nivel federal. No era problema de aquí, del gobierno del estado ni de la delegación del Vicente Guerrero. Me hicieron saber que todo lo que estaba pasando y que pues no había forma de que los compañeros se quedaran ahí. Entonces se cambiaron a Santa Lucía donde yo estoy. Yo estoy ahí del 2015 estamos percibiendo la atención en Santa Lucía. Efectivamente hay anomalías como en otras clínicas, pero hemos venido mejorando esas anomalías y haciendo que el hospital esté dando mejor tratamiento a los pacientes. Entonces esta persona que se dice que es representante de todos nosotros, eso es mentira. El representante de los enfermos renales dijo que la empresa que dejó de operar con tratamientos de diálisis y hemodiálisis a los pacientes del IMSS y el Issste podría volver a operar mediante un contrato de licitación y se volvería a dar la atención a las personas que protestaron. Ya se le dijo a la señora que va a haber una licitación en dos meses, en el mes de mayo, junio y que ahí va a ser la licitación y se va a convocar a todas las empresas que quieran participar y en eso está Fresenius. Entonces son dos meses donde van a poder participar todas las instancias, todas las clínicas que quieran estar ahí y ellos ahorita nos están robando la tranquilidad que teníamos. Teníamos estando en Santa Lucía cuatro años tranquilamente y ese grupo es un grupo radical que no sé con qué fin están haciendo que quieren regresar a Fresenius pero a la voz de ya. Si ellos no quieren que estas clínicas mejoren o que haya una atención que se está dando, ellos no quieren saber nada de eso, ellos quieren regresar a Fresenius. Entonces Fresenius no se le está negando la participación. Hay una infracción, hay un motivo de por qué no estén ahorita dando el tratamiento de hemodiálisis ahí. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.